¿No te pasa que a veces piensas que eres indestructible? Bueno, a mí me pasa bastante. De hecho, estoy obsesionado con la idea de que puedo estar en todos lados, en todas partes al mismo tiempo, hacer todo lo que yo quiera y nunca cansarme. Y siempre llega la vida a recordarme que no soy así. Y ahorita estoy en ese momento y necesito platicarles. Espero no arrepentirme de hacer este video y contarles todo esto. Hola, soy Marcos y hoy les quiero platicar sobre el burnout y qué herramientas estoy implementando para salir de este momento en el que realmente me siento muy cansado y que las responsabilidades me están consumiendo. Porque realmente es bastante estresante ser estudiante foráneo, freelancer, creador de contenido y artista. Al mismo tiempo. Y estudiante de neurociencias cognitivas. Fíjense, ahorita estoy enfocado solo en tres cosas a la vez. Número uno es mi concentración de neurociencias cognitivas que me gusta mucho y que aprendo demasiado. La número dos es el musical para el que estoy ensayando, que es Something Rotten, donde tengo el privilegio y el sueño de ser el protagonista y estoy demasiado feliz. Y la número tres es mi trabajo como freelancer y como creador de contenido, que es justo esto que estoy haciendo ahorita. Esto es genuinamente para mí hacer pocas cosas. Normalmente estoy lleno de grupos estudiantiles y demás proyectos y demás ensayos, pero curiosamente estas tres cosas ahora tienen un nivel de complejidad que yo nunca antes había vivido. Son difíciles y creo que ya no estoy soportando. O sea, últimamente he tenido días de mucho estrés. Mis amigos lo van a corroborar. He estado de malas, he estado cansado, he estado más mamón que de costumbre. Bueno, no es porque yo sea mamón de costumbre, pero sí he estado más sangrón. O sea, creo que tengo que compensar a implementar unos cambios muy importantes en mi vida. Y se los quiero compartir porque estoy seguro que no soy el único que está pasando por esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Número uno, voy a empezar todos los domingos a planear mi semana. Esto yo ya lo hacía antes, pero ahora lo voy a llevar a un siguiente nivel. Quiero sentarme y escribir en mi cuaderno todas y cada una de las cosas que tengo que hacer en la semana en tres partes importantes de mi vida. Mi vida como estudiante, mi vida como creador de contenido y mi vida como artista. Y una cuarta que es mi vida como mi vida privada. En la de artista voy a incluir todos mis ensayos, mis clases. En la de estudiante voy a incluir mis tareas, ir a mis clases todos los días. En la de creador de contenido voy a incluir a qué clientes tengo que entregarles qué videos y qué día voy a estar grabando y editando este vlog. Y en mi vida privada, en qué momento voy a ir al cine, voy a darme chance de ver amigos, de salir, de distraerme y de descansar, que es muy importante. Y eso es algo que me recomendó mi psicóloga y se los paso aquí. Y algo que me pide mi psicóloga es que lo haga a mano. Esto no lo he hecho, pero lo estaré implementando, hacer mi calendario y escribir literalmente qué día voy a hacer qué cosa. Otra cosa que tengo que hacer es cuidar siempre mi sueño, ocho horas, y cuidar de mi alimentación. Pero otra cosa que tengo que hacer es meditar. Y aquí entra lo que estoy aprendiendo ahora. Justo en mi concentración en neurociencias cognitivas estoy aprendiendo sobre una nueva meditación que no es nada nueva, tiene milenios, pero es nueva para mí. Y es el Qigong. El Qigong es una meditación en movimiento. Es una meditación donde tú abres las manos para inhalar y pensar en el universo. Y luego cierras las manos y las acercas a tu ombligo mientras exhalas y te concentras en tu cuerpo. Entonces piensas universo y cuerpo, universo y cuerpo. Y se supone que empiezas a canalizar el Chi, que según esta práctica milenaria china es una energía que todos tenemos en nuestro cuerpo. Y que es la energía que le da vida a todas las cosas en el universo. Entonces vamos a canalizar el Chi del universo, lo vamos a traer a nuestro cuerpo y vamos a formar una bola de Chi en las manos. Sé que parece tal vez un poco ridículo, pero yo hice esta meditación la semana pasada y sentí la energía en mis manos. La sentí. Puede que sea un efecto placebo, puede que sea simplemente mi cerebro enfocándose en tener más sensibilidad en las manos, pero sentir la energía en las manos. Y quiero implementar esta meditación porque me dicen que es muy poderosa para canalizar tu energía, elevar tu vibración. Son cosas que tal vez no están comprobadas científicamente, sino por pseudociencias. Pero de todas maneras la meditación está demostrada que ayuda para el estrés. Entonces, aunque no creas en el Chi, es una buena forma de meditación porque no estás sentado, enfocado en tu respiración, sino que estás en movimiento. Pero definitivamente necesito bajarle a mi ritmo. No me gusta estar así, no me gusta sentirme de malas, no me gusta sentirme con poca energía. Y creo que es normal para la mayoría de los estudiantes. Tenemos que hacer muchísimas cosas. Tenemos que estar pensando en la tarea, en el trabajo, en pagar las tarjetas de crédito, en qué voy a hacer de comer, en cuándo voy a lavar mi ropa. Y son cosas pequeñas, son cosas pequeñas que se van acumulando. Déjenme decirles que la concentración de neurociencias cognitivas ha sido un periodo muy bonito para mí. He encontrado amigos maravillosos, he aprendido muchísimo de cómo funciona el cerebro. Pero ahorita estamos haciendo unos trabajos que son leer artículos científicos, analizarlos, dar nuestro punto de vista, ver cómo se pueden mejorar. Y son trabajos muy tardados. A eso añádele que vamos a seis horas de clases seguidas y además tenemos que trabajar en equipo. Termina siendo agotador y no es un cansancio físico, sin duda es un cansancio mental. Mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo día estudiando neurociencias cognitivas. El día de hoy es un día muy especial, probablemente es uno de los días más especiales que he grabado. Porque hoy es el cumpleaños de Isa Scott. Isa, ¿cómo te está? El día de hoy es tu cumpleaños. Muy bien, ¿vas a hacer una entrevista de 22? Sí. Se siente muy bien, la verdad. Me siento muy tranquila, muy agradecida. Y si, estoy emocionada por el año que viene. Hey, tenemos un pastelito de cumpleaños. Gracias a Elías. ¿Algo más que le quieran decir, Elisa? Mira que ya me dio. A los pajarillos cantan. Una ya se metió. Dale. Pide un deseo, pide un deseo, Isa. Dale. Hay que spamear en los comentarios. Felicidades, Isa. ¿Ok? Todos pongan en los comentarios en este momento, Isa, felicidades. Pues nada, vamos a seguir en clases. La verdad es que han sido semanas muy pesadas. Todos los lunes estamos haciendo una cosa que se llama plenaria, que es analizar un artículo científico. Y luego tenemos que hacer un mapa mental o una infografía. Y es la cosa más horrible y espantosa de este mundo. A ver, dile, dile a todos lo que pienso. Es muy complicado. Son problemas. Yo lo que le dije a Marco ayer porque andaba quejándose. Es de que tú decidiste estudiar, tú decidiste meterse. Sí, pero no cuesta es decidir estudiar en los ciencias y otras cosas que me pongan un trabajo en equipo larguísimo cada semana. No te quejes, no es para tanto. Sí, es para tanto. No es para tanto. Es que abruma. Abruma. Abruma sí, pero es la vida de estudiante. O sea, lamentablemente así es. Bueno, yo creo que es un exceso. Ah, sí, es como uno aprende realmente. No, yo aprendo divirtiéndome, no estresándome con trabajos en equipo. Sí, claro, pero tú tienes un trabajo de equipo en el que tienes que implementar lo que aprendiste. Entonces ahí es donde más aprendes porque lo pones en práctica. ¿Es estresante? Sí, pero la vida es estresante. Y ahora yo. Bueno, yo no aprendo así, pero está bien. Hay diferentes tipos de aprendizaje. Yo entiendo, o sea, a mí tampoco me gusta aprender. O sea, a mí si me evalúas, sí aprendo, pero, o sea, aprendo más y es como de diversión. Pero pues también es parte del proceso aplicarlo, pues es estresante al principio. Y luego uno, pues conforme pasan las plenarias, ya está más relajado, está más... Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Está bien, no es para tanto. Es que yo solo quiero ser actor y youtuber. Ese es el real problema. La carga de estudio no es el problema. El problema es que quieres hacer otras cosas. Sí me gustan las neurociencias, pero no me gustan los papers científicos. Pero las neurociencias se creen que son papers científicos. Literal. Aprendemos. Aprendemos. Bueno, seguiremos celebrando el nacimiento de Isa Scott. Gracias Isa por compartirme de tu pastel. Es que no hay que ser como un químico. Entonces tengo que ver de qué manera puedo reducir la cantidad de decisiones que tomo al día para entonces tener menos fatiga mental. Porque creo que esa es la razón de mi cansancio. Pero quería hacer este video para comentarles que no somos invencibles. Que realmente tenemos que tomarnos descansos y breaks. Y eso es un video tanto para ustedes como un recordatorio para mí. Que no podemos hacer todo a la vez. Hay tiempos para cada cosa. Sé que se vienen unas semanas complicadas para mí. Son los ensayos generales del musical. Las últimas evaluaciones de neurociencias. Y cada vez afortunadamente y gracias a Dios tengo más trabajo. Que me permite ya casi recuperarme financieramente de mi intercambio de Australia. Que sigo pagando las últimas deudas que tengo. Y aquí es cuando entro el patrocinador de este video. Que es mi programa Inspira. Si tú quieres comenzar a crear contenido y no sabes cómo grabar. Cómo editar. Pero sobre todo y más importante. Cómo contar historias. Cómo estructurar los guiones de tus videos. Para que tengan un impacto emocional con la audiencia. Y puedas tener videos que llegan a millones de personas. Este programa es para ti. Yo no soy el youtuber más grande del mundo. Pero sí tengo la clave y la fórmula que se puede replicar. Para que tengas muchos videos muy exitosos. Como lo he hecho en YouTube Shorts y en mi cuenta de Instagram. Que logré crecer 20 mil seguidores en dos meses. Los videos de largo formato. Yo me gusta más que optimizarlos para la viralidad. Optimizarlos para la creación de valor. Yo les voy a enseñar a ustedes ambas cosas. Todo esto y más lo pueden aprender en mi curso Inspira. Que está disponible en la plataforma de marcosmontero.mx. Les dejo el link aquí abajo en la descripción. Y si vienen de este video. Les daré un acceso especial con 20% de descuento. Porque acabo de lanzar mi curso pregrabado. Entonces con este código que aparece en pantalla. Tendrán un 20% de descuento. Si quieren convertirse en creadores de contenido. Pero no solo es para gente que quiera crear contenido. Es para gente que quiera aprender. Hablar mejor en público. Tener más confianza ante una cámara. A contar mejores historias. A implementar las estrategias de storytelling. Y de creación de contenido para su empresa. Tal vez no quieren ser influencers. Pero tal vez quieren apoyar. A dar mejores presentaciones. A hacer mejores ventas. Este curso no está enfocado en las ventas. Pero sí tiene un módulo que les enseña. Cómo vender en redes sociales. Y cómo comenzar a automatizar. Los procesos de venta en Instagram. Dicho esto. Esto es un curso en el que le he puesto mucho corazón. Y lo mejor de todo. Es que lo seguiré actualizando. Y si tú adquieres con el precio de ahorita. Que no le queda mucho tiempo. Porque en poco tiempo. Voy a añadir material nuevo. Y subirá de precio. Si lo adquieres ahora. Pondrás tener acceso de por vida al material. Y a las actualizaciones que tenga este curso Inspira en el futuro. Eso fue todo por el patrocinador de hoy. Vamos a concluir este video. Si llegaron hasta esta parte del video. Les quiero agradecer por todo su apoyo. Y les quiero recordar que se suscriban. Si les gusta este contenido de valor. Este contenido un poco más crudo. Donde soy yo hablando. Y soy yo llevándolos a través de mi día. De mis ensayos. De mi vida. No le quiero poner muchos filtros. Quiero que ustedes puedan ver la realidad de lo que es estudiar. La universidad. La realidad de lo que es ser un estudiante foráneo. Es una experiencia maravillosa. Me encanta. Pero hay momentos como esta semana. Que simplemente estoy abrumado. Y a veces solo quiero descansar. Y es por eso que les traigo este contenido. Para que ustedes vean que no están solos. Que no son los únicos. Y que aunque a veces en redes sociales. Solo vemos a la gente exitosa. Y diciendo yo soy la mera verga. Y yo tengo todo el dinero del mundo. Y te voy a enseñar cómo tener éxito. La vida no es así. Es esto. Es estar solo en tu cuarto. Hablándole una cámara. A las doce y media de la noche. Porque es el único momento del día en el que puedes grabar. Es lavar la ropa. Es lavar los trastes. Procrastinar viendo TikTok. Es sentirte solo. Y extrañar a tu familia. La vida es quedarte viendo los paisajes por horas. La vida es reírte con tus amigos. La vida es llorar porque estás estresado con la escuela. La vida es entregar la tarea a las 11.59 de la noche. Esa es la vida. La vida no son los lujos. No son los coches. No es el dinero. La vida es la libertad financiera. La vida es no tener deudas. La vida es vivir rodeado de gente que te ama. La vida no es tener miles de amigos. La vida es tener pocos amigos. Pero que te quieran mucho. Estoy a tres semanas de cumplir 22 años. Y siento que estoy en un momento muy padre de mi vida. Donde me siento querido. Donde me siento valorado. Donde me siento retado por la vida. Y donde estoy viviendo el sueño del Marcos de hace unos meses. Pero es importante recordarme. Que incluso cuando estoy viviendo mis sueños. Es válido sentirme cansado y desahogarme. Y esto aplica para ustedes también. Así que ahora sí acabo aquí el video. Los quiero. Cuídense gente. No se me sobreexploten. Recuerden que ninguna empresa ni ningún trabajo. Vale la pena su salud mental. Y el deterioro de su salud física. Que primero están ustedes. Después ustedes. Y luego ustedes. Y no me importa si la gente dice. Que soy un egoísta. Pero yo pienso que si tú no estás bien. No puedes estar bien para los demás. Para mí. Marcos. La belleza de la vida. Está en el balance. Y en parar cuando sientes que ya no puedes más.